Muy buenos días, hoy 6 de agosto de 2021 nos encontramos con el señor gobernador del departamento de Cundinamarca, el doctor Nicolás García, con el señor viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicio, Alexander Moscoso, con el jefe de gabinete de la gobernación de Cundinamarca, Diego García, y acá estamos realizando el puesto de mando unificado que realizamos todos los días viernes con más de 630 participantes el día de hoy del sector salud, de las diferentes gobernaciones, departamentos y de los demás municipios del país. Revisamos la situación del Plan Nacional de Vacunación, las conclusiones son muy, pero muy alentadoras. En este momento completamos en esta semana el quinto día en el que estamos vacunando más de 400.000 personas diarias en el país y eso nos indica que tenemos una muy buena aceptación, especialmente en las poblaciones, grupos de poblacionales que están abiertos en este momento para acceder a la vacunación. En este momento tenemos una muy alta demanda de vacunas en todo el país y con esta afluencia que tenemos de la población colombiana hemos decidido mantener todavía unos días abiertos estos grupos y la semana entrante estaremos anunciando la posible apertura de un nuevo grupo de vacunación para poder mantener la afluencia adecuada y la capacidad adecuada en los diferentes puestos de vacunación. Muy importante un llamado a todos los departamentos del país a hacer un operativo para la clarificación de las cuentas de las personas vacunadas a nivel nacional. Venimos observando que hay un cierto rezago en el reporte de personas vacunadas. Necesitamos actualizar, poner al día los reportes de vacunación, las personas que han sido vacunadas para poder proceder y tener una claridad en el envío de nuevas vacunas a los diferentes departamentos del país. Y un último llamado muy importante a toda la población a acudir a los puestos de vacunación. En estos momentos es absolutamente crucial que asistamos, que concurramos a los puestos de vacunación toda la población de 25 años en adelante con el objetivo de protegernos específicamente frente a la, ya como un hecho, la llegada de la variante Delta al país. Es importante, es un momento crucial en el que deben implementarse las estrategias de contactos, el aislamiento de las personas que se encuentran infectadas, que las encuentran contagiadas, el uso del tapabocas, el mantenimiento de los protocolos de distanciamiento físico. El señor viceministro también hizo un llamado muy importante a evitar cualquier tipo de aglomeración. Estamos abriendo estadios, estamos abriendo algunos eventos que son muy importantes para que Colombia ocupa, como ocupa en el momento, el segundo puesto en Latinoamérica en términos de reactivación económica. Eso nos da posibilidad de vivir y hasta también salud. Pero evidentemente es muy importante que mantengamos esas aperturas con el adecuado distanciamiento físico y el seguimiento de protocolos. De manera que estas recomendaciones las hacemos en este puesto mando unificado para permitir que continuemos en este paso muy positivo y muy progresivo, tanto en la reducción de casos por COVID-19 y también, afortunadamente, la reducción de fallecimientos, como en el avance hacia adelante en el plan de vacunación. Señor gobernador, yo le pido a usted que nos ayude un poco por poner un ejemplo ilustrativo de un departamento que ha sido modelo en la vacunación, como es el departamento de Cundinamarca, que nos cuente un poquito cómo ha sido esa experiencia. Bueno, Cundinamarca registra hoy la aplicación de 1.750.000 dosis. Hoy podemos hablar del 97% de aplicación de las vacunas que nos han sido asignadas por parte del Ministerio y también podemos hablar de datos importantes como 66 municipios donde la mitad de su población mayor de 18 años ya completó el esquema de vacunación. Seis municipios donde el 80% de su población mayor de 18 lo completó. Un municipio, el caso de Fosca, donde la totalidad ha completado su esquema de vacunación. Seguimos trabajando, llevando las vacunas a través del helicóptero ambulancia y también por tierra a los diferentes municipios y a toda nuestra república y la invitación, reiterarla, a vacunarse. Hay vacunas, nos siguen entregando vacunas y lo importante es que la población, los cundinamarqueses y los colombianos acudan a iniciar y completar su esquema de vacunación. Excelente, gobernador. A vacunarse, pues, a vacunarse. Ese es el llamado a todos los cundinamarqueses, llamado también a todos los colombianos. Gracias por ver el video.